Usted tiene, contratada por un sueldo superior a los 5 millones de pesos, a una doctora, doctora Lisset Pérez, que llegó a Chile a trabajar en una clínica privada. El Ministerio de Relaciones Exteriores rechazó la convalidación del título profesional. Por su intermedio, presidente, quisiera dejar copia a la mesa del título de la doctora Lisset María Pérez García, debidamente validado por Contraloría. Esta confrontación de datos da cuenta de un debate sobre la contratación de especialistas extranjeros en nuestro país. Una práctica que el Ministro de Salud defendió y que para los servicios de las zonas apartadas es fundamental. Nosotros, antes de contratar a la doctora Lisset Pérez, ofrecimos el cargo a necesistas chilenos, hicimos contactos con los necesistas chilenos por los mismos montos que los cuales le estamos pagando a la doctora Pérez y no hubo ningún necesista chileno que estuviera dispuesto a trabajar con nosotros. En Chile ejercen 963 médicos especialistas extranjeros. El 39% viene de Ecuador, el 16% de Colombia y el 11% de Bolivia. Para el colegio médico el problema está en el tipo de contratos a honorarios que no obliga a acreditar la especialidad por medio del examen nacional de medicina. ¿Por qué un médico extranjero va a poder venir a trabajar acá sin certificar su especialidad cuando nosotros los chilenos le estamos exigiendo que hagan la especialidad, que hagan la beca, que la beca sea acreditada, que sea acreditada por APICE, que sea reconocida por el Estado? Entonces es un mundo al revés. Cuando nosotros tenemos localidades apartadas, como Quellón, el Código Sanitario señala que el Ceremi de la región acredita y valida esa práctica y la autoriza y eso es completamente legal. Pero la discusión no termina ahí. El colegio médico exige que las remuneraciones no sean más altas que las de los médicos nacionales. Hay varios antecedentes, hay incluso publicaciones en páginas web donde se le ofrece hasta 10.000 euros mensuales. Si es que no se presentan a concurso médicos nacionales en el suficiente número, nosotros tenemos la libertad para ofrecer con la misma remuneración y respetando la legalidad vigente a médicos que provengan como especialistas de otros países para llenar esos cupos. Una disputa que tiene por un lado al Minsal tratando de suplir el déficit de especialistas y por el otro al colegio médico que pide igualdad de condiciones con los médicos extranjeros y más incentivos para los especialistas chilenos. Bárbara Vial, CNN Chile.